Con tu pasa tan a borotar y tu bemba colorar Con tus dientes que son fileres pa' pinchar Eres mía, na' má Belén, Belén ¿Por qué tienes tú los ojos así de pabila'o? Belén Belén, Belén Si parece que te han gichao a Jihuahua Belén Oye, negra mandinga, los higües van a venir Y se roba la negra que tiene juruming Y no quiere drumir Belén, Belén Que tu taita está cansada y se va Si tú no drumme Belén 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 Belén